Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Cleo Castro, soy entrenador de Racing desde el año 2012. En este momento estoy a cargo de la primera local federativa y de la categoría de circuito y 5. Este año se hizo una pulida y una vuelta a pintar el piso del gimnasio y el polideportivo porque teníamos muchos problemas en temporadas anteriores, los chicos se resbalaban, la cancha no frenaba, teníamos que trapearla permanentemente, estaban los chicos de piso trapeando la agua o levantando el polvo porque eso estaba, se había hecho como intransitable y difícil para practicar, poniendo riesgos de lesiones. Y bueno, este año se trabajó con el piso para que quede ahora nuevo, impecable, la verdad que podemos entrar siempre en muy buenas condiciones y el piso quedó así. Se agregaron luces, se cambió la parte domínica, se actualizaron, hay luces red, la iluminación es mucho mejor. A veces faltaba potencia, no tenía monumentos y ahora tenemos luz de día permanente. También se cambiaron todos los ventanales que estaban viejos, que se quitaba agua, que nunca iba a cerrar los días de subida y estaba por ahí, ahora se pasaron los ventanales y ahora muchísimo de la iluminación, está mucho más bien para podernos cambiar a más gente la cara. ¡Adiós,협ences! 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 ¡Gracias!